Dios te guarde Dios te mire Contra mi amor Y te dejas Dios te guarde Dios te guarde Y bendiga Que sientas con Y te muestre el favor Dios te mire Contra mi amor Y te dejas Dios te guarde Dios te guarde Bendiga Bendiga Que sientas con Y te muestre el favor Dios te mire Con agrado Y te dejas Amén 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 Amén. Amén. Dios de Padre. Dios de Padre. Bendiga. Bendiga. Que entienda su amor. Y después de tu amor. Y Dios de mi Dios. Con agrado. Y me preparo. Dios de Padre. Bendiga. 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 Amén. 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 Tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta vivir en las llores. Tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y su presencia te acompaña donde quiera, que tu madre siempre quiere vivir en las llores.